Lo que va a intentar hacer el político de Casta es mostrarlo a usted como uno más. Entonces va a meter un montón de recursos para ensuciarlo. La pregunta es, entonces, para meterse en toda esta basura. Yo no me olvido más cuando estaba pensando en meterme, estaba con mi hermana, con el jefe. Estaba en la casa de José Luis Spert y él me dijo algo. No importa si vos entrás acá todo blanco, no vas a salir blanco, te van a manchar. Y eso es lo que hacen, inventan cosas, se ensucian. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Y yo les diría, el día que llegue el último día de sus vidas, ¿la desidia los va a hacer sentir orgullosos o van a preferir morir con las botas puestas? Yo decidí morir con las botas puestas defendiendo la libertad. Muchas gracias.